tenemos a nuestros amigos de go by argentina con estos cascos que ya están usados porque bueno los estamos poniendo para andar en bici siempre la seguridad ante todo aunque una vez es como andamos despacito está quedándose con el gorrito este que tenés que me la compré acá aunque el gorro de go by te hace juego también me hace juego con el pantalón y lo que hacemos mucho también en base a la ropa que vamos usando es cambiarnos los cascos es verdad depende lo que tenemos puesto a mí me combinaba más este casco que otros días estuvo usando una y demás y tengo los guantes para estar más cómodo y no sufrir tanto el frío go by argentina una empresa dedicada a la importación de productos para la bicicleta presentes en todo el país trabajamos con tiendas y distribuidores a pura pasión llevan 10 años de experiencia en el rubro comprometidos al crecimiento del ciclismo en argentina seguirlos en instagram como go by argentina el ciclismo nuestra pasión